Todas las habitaciones cuentan con una vista espectacular Para cocinar, la verdad que está súper completo Ay, qué delicia, ya me voy a meter y miren ya casi va bajando el sol Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper mega bien Yo soy la Tropical Pao y bienvenidos a un nuevo video Amigos, este día les quiero compartir el Airbnb más nuevo de acá de San Vicente Frente al volcán de San Vicente y frente a la laguna de Apastepeque Pero antes, parada obligatoria de tomarnos el cafecito de la tarde con un típico Y no me encuentro sola, me encuentro con mis abuelas Pero las voy a aparecer por arte de magia Así que, tres, dos, uno Miren, aquí está mi abuela de parte de mamá y mi abuela de parte de papá Ahorita vamos a tomarnos un cafecito, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, súper bien y felices y contentadas Qué vista más bonita aquí, ¿verdad? No hombre, está preciosa, se ha visto tantas flores No, es que ahorita hemos venido a desconectarnos Y ya les voy a platicar un poquito Estamos en el restaurante y bar Apastepec, ¿verdad? ¿Más? Ocotepec Para eso están las abuelas, para que lo corrijan a uno Ocotepec Restaurante y bar Ocotepec Está exactamente en la carretera panamericana Ya llegando a Cujutepec Aquí venden platillos deliciosos Y aparte, venden cafecito, pupusitas y típicos Incluso ahorita, ya, vamos, vamos, vamos Que ya llegaron las empanadas y las canoas Miren la vista espectacular que tenemos en estos momentos Está súper hermosa la vista al lago de Ilopango Y por allá tenemos el volcán de San Vicente Así que ahorita les hago unas tomas para todos ustedes ¡Suscríbete al canal! Ya terminamos de tomar el cafecito con esa canoa Esas empanaditas A mí solo me tocó ver, amigos Pero las abuelas están súper contentas Porque ya se tomaron el cafecito y el típico Abren de lunes a domingo para que vengas por acá Incluso tiene una vista espectacular Hoy sí, vámonos para San Vicente Ya llegamos al Airbnb más nuevo de acá De Santa Clara Específicamente en San Vicente Bienvenidos, amigos Incluso al mejor Airbnb de San Vicente Antes de entrar, les quiero comentar Que tenemos seguridad Portón Cámaras de seguridad Y un parqueo para dos o tres vehículos Miren, la verdad que yo he quedado en shock Miren qué hermosura de casa Por favor, vamos a empezar con la primera habitación Miren, esta es la habitación principal Por favor, miren qué preciosa No, de verdad que yo he quedado sin palabras Y miren la vista La vista al volcán de San Vicente Y a la laguna de Apastepeque No, amigos Está precioso Tenemos acá como gavetitas Espejitos Aire acondicionado Y miren el baño, amigos O sea, yo estoy así en shock Tenemos nuestro propio Walking Closet Oh my God O sea, un Airbnb súper moderno Para que vengas un día O incluso yo creo que te lo recomiendo Para varios días Por si quieres visitar San Vicente Cojutepeque, no Y miren el baño ¡Ay, Tina, amigos! Tenemos Tina No puedo creerlo Aquí está el baño Y de este lado tenemos un espejo Y dos lavamanos Ahí está mi hermosa madre Está espectacular Tenemos otra habitación Con aire acondicionado Tenemos un camarote Pero no, amigos De verdad Todas las habitaciones Cuentan con una vista espectacular Tiene su terraza, amigos De verdad Está precioso Su armario Todas las habitaciones Cuentan con aire acondicionado Aquí está un baño Que es compartido Con el baño De visita Por decirlo así Pero está súper bonito Bien completo Y en este pasillo Tenemos como una butaca Un espejo Miren Miren Aquí es como una zona de oficina Pero sí cuentan con wifi Ay, me encanta Aquí es donde va a dormir Mi abuela De parte de mamá Las camas se ven Súper limpias Cómodas Cada habitación Cuenta con sus dos toallas Tenemos decoración Vista Preciosa Aire acondicionado Ropero Está súper completo Y esto es solo la parte De la segunda planta Ahora vamos por la primera planta Y tenemos acá una sala espaciosa Miren aquí ya Mis abuelas están relajadas Ya con la vista Están súper relajadas Abuela Impresiona del lugar Bien bonito El paisaje El jacuzzi Todo bien bonito Abuela Primeras impresiones del lugar Está lindo Muy lindo Porque la vista para el volcán Preciosa Y la laguna Ya no se diga No No, hombre Es que me encanta Tenemos una TV Súper grande Aire acondicionado Tenemos Esta vista Espectacular Es como una terraza Súper grande Vengan por acá Aquí Podemos tomar una bebidita Tranquilas O incluso ver el atardecer Desde acá Porque Vamos a poder apreciar El atardecer Aquí hay otra mesita Y vámonos de este lado El comedor Pasen adelante Que comedor más bonito Por favor El color me encanta Está bien bonito Y la cocina Que realmente está Súper grande Espaciosa Iluminada Tiene todos los utensilios Para cocinar La verdad que está Súper completo Tiene su microondas Cocina Refrigeradora Hay cacerolas De todo Está súper completo Y por acá Tenemos otra habitación Con su propio baño Claro que sí Aquí es donde va a dormir Mi abuela De parte De papá Lo que me encanta Es que cada habitación Tiene su vista Tiene todo El aire acondicionado Su ropero Todo Y esta es la vista Espectacular Esto es impresionante ¿Por qué? Porque yo nunca Había visto Un Airbnb Acá en San Vicente Qué bonito Y ahorita Les voy a compartir Lo que más amo De este lugar Y por si venís Por bastantes días Tienen Su lavadora Y su secadora Cosa que no en todo Airbnb Vas a poder Encontrar Miren qué vista Y tenemos Un jacuzzi Amigos Un jacuzzi Súper hermoso Con vista Al volcán De San Vicente Y a la laguna Este jacuzzi Se enciende Hay lucecitas Y todo Ya no podemos Bañar con las abuelitas Solo queremos Que baje un poquito El sol No es que esto Está precioso Hasta las escaleritas Y todo Para que no nos tropecemos Los foquitos Uy ¿Te imaginas mami Encendiendo los focos De noche Atardecer? No Entonces miren Así es Toda la casa Estoy impactada La verdad Y algo que les quiero decir Es que próximamente Habrá una piscina Miren Allá están construyendo Aquí debajo Están construyendo Una super mega piscina Pues próximamente Amigos Si ustedes vienen En unos meses Ya va a estar lista La piscina Y por allá También hay otras casas Pero créanme Que qué hermosa Qué hermoso Airbnb Ahorita Pues es hora De relajarnos Y queremos ver También El atardecer Vaya Qué tal Hombre Qué delicia Hombre Está rico Y con este Que les antoja Vénganse No hombre Ay qué delicia Ya me voy a meter Y miren Ya casi va Bajando el sol Aquí estamos Ya disfrutando Ay qué delicia Ahorita estamos esperando El atardecer Pero miren Estar en un jacuzzi Con esta hermosura De vista Nombre Esto es Precioso De verdad Acá en San Vicente Abuelo Y la crisis Haciendo burbuja Y los suscriptores ¿Cómo van a decir? Nombre Vamos a hacer jacuzzi Pues claro Estamos diciendo Otra cosa Miren Impresionante No Qué paz y tranquilidad Ya llevamos una hora Aquí en el jacuzzi Y estamos tan relajadas Que siento que solo el hambre De la cena Nos va a sacar de aquí Pero Estamos súper relajadas La vista es increíble Y le doy gracias a Dios Por estos momentos Porque estos momentos Son mágicos Porque Tengo a mis dos abuelas Aquí conmigo Disfrutando Tengo a mi mamá Y aquí ya casi Vamos a ver el solecito Miren que de repente Se vino esa nube Y por acá viene otra nube Yo creo que Vamos a dormir Delicioso Con una lluvia Pero solo vean El volcán De San Vicente Está precioso No lo podíamos ver Porque la nube Lo tapaba Pero miren El volcán Chinchontepec Amigos Coméntenme por acá Quienes son De aquí De San Vicente La verdad Que qué bonito Es San Vicente De Cojutepec Es increíble De verdad Y qué bonito Que ya Se encuentren Airbnbs Para poder disfrutar De estos lugares Tan bonitos Y la verdad Que San Vicente Y Cojutepec Que no quedan Tan lejos De San Salvador Quizás A una hora Diez minutos Lo mucho Te lo recomiendo De verdad Para que Desconecten un rato De la ciudad Y vamos a ver Ahí les contamos Si sale el sol Miren mi mami Haciendo el set Fotográfico Miren qué bonito Me encanta No habíamos Encendido El jacuzzi Por completo Y aquí está Ya la burbuja Mami Qué tal Contanos Qué estás Cocinando Unas pechuguitas Qué delicia Yejotitos Qué rico Vaya Miren aquí Haciendo ensaladita Qué delicia Qué deliciosa Se ven Esas pechuguitas De pollo Tortillita Yejotes También hay frijolitos Para los que quieran Qué rico Ya está La cenita Miren qué rico Pollito Yejotillos Ensalada fresca Buen provecho Buenos días Amigos Qué tal Cómo están Cómo amanecieron Miren La vista De este día Está preciosa Miren Hasta la luna Está por ahí La laguna Los pajaritos Qué bonitos Allá van los pajaritos El volcán De San Vicente Súper despejado Miren qué bonito Ya está Ya está El desayunito Y miren Hoy decidimos Desayunar Aquí En la terraza Con esta vista Preciosa Miren Qué delicia Avocatillo Quesito Huevito Frijoles Plátano Papaya El pan dulcito Vean Que no debe faltar Pero miren Desayunar Con esta hermosa vista Hoy nos tocó Sin pan Aprovecho Cuánto cuesta Visitar El Airbnb Más nuevo De San Vicente Cuesta 175 dólares Por noche Para 10 11 Personas Amigos Para que vengan Con toda La familia El check-in Es a la 1 de la tarde Y el check-out Es a las 12 del mediodía Del siguiente día ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaron? Súper bien Espectacular Muy bien Muy bonito Vamos Relajadas Aquí ha finalizado El video De este día Espero les haya gustado No olviden Suscribirse Darle like A este video Y comentar Si ya conocías De este Airbnb Súper nuevo Acá En San Vicente Apoyemos a Tropical Pau Y denle corazones ¿Te gustan los videos De Tropical Pau? Sí, ¿verdad? Entonces A darles like Para que sigamos adelante ¿Ok? ¡Qué huevo!